Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy que venimos de noche a las 5 de la mañana, un pelín más, con este piquete informativo que como veis detrás mía están haciendo su labor y es la de informar a los trabajadores y las trabajadoras del derecho a huelga que tienen porque hoy hay huelga general aquí en Cádiz que como ya hemos dicho en muchas ocasiones la huelga general es un derecho que tenemos que nos asiste para defender nuestros puestos de trabajo pero al parecer todo el mundo no opina igual nos hemos encontrado con una situación con una circular informativa que el comité de empresas de Navantia Cádiz bueno tendría que hacérselo mirar porque en esta circular informativa en la que se dice que ellos no secundan la huelga que esto lo segunda solo la CGT como si los puestos de trabajo que peligraron fueran solo los de la CGT bueno pues ellos están llamando a ese esquirolaje que tantas veces está bueno denunciado porque en definitiva es llamar al miedo llamar a hacer que la lucha obrera no funcione pero bueno vemos que está funcionando algunos coches están entrando ha habido algunos coches que a enterarse de que había huelga general se han ido se han ido a su casa y aquí seguiremos durante todo este día informando de lo que pasa en esta huelga general en Cádiz muy buenas Lola que tal aquí te vemos en lucha de esta que estás acostumbrada a lucha de la calle no si es aquí en la calle y a pie de cañón no bien tempranico a defender lo que es la industria de la bahía de Cádiz una una pregunta qué es lo que os está porque estamos viendo que estáis entregando una serie de panfletos estáis informando en la puerta qué es lo que os dice la gente que tiene miedo no la gente dice que sí que quieren hacer huelga y que tienen miedo porque desde la bueno de hecho hay gente dentro del propio sindicato que le está diciendo de que no lo hagan y de todo de otros sindicatos evidentemente no de CGT la convocatoria la hemos hecho desde CGT pero atendiendo también a la petición de la asamblea de trabajadores de Airbus y de todas las contratas donde hay trabajadores de todo tipo de distintos sindicatos participando a nivel de base y además tenemos el apoyo de la de muchos otros sindicatos como la confluencia sindical como uso y sobre todo también de los movimientos sociales de las mareas y de los principales movimientos sociales de Cádiz hemos venido de un autobús de gente de Madrid de las factorías que tenemos allí de Yescar de Barajas y de Getafe y bueno para nosotros es un es un logro porque la verdad es que la oposición y la contrainformación que estamos que estamos teniendo todos los trabajadores de esta empresa pues es bastante lamentable cuando sindicatos mayoritarios en nombre de sus federaciones se dedican a contra piquetear y a contra desmovilizar cosas que están haciendo los trabajadores como es el caso de todas las movilaciones de Puerto Real porque están desmovilizando desconvocando quitando carteles de las huelgas están acudiendo a los piquetes de las puertas para movilizar a la gente para que entre a trabajar entonces a pesar de todo eso pues estamos aquí vamos a seguir estando y vamos a seguir luchando porque Puerto Real no se cierre yo creo que esas cinco palabras son las que tienen que repetirse pues hasta el confín no y espero y además confío de que ahora mismo las movilizaciones que está habiendo a nivel del puerto socialmente como como región como geográficamente tenemos situado está este centro está está haciendo mucho daño está haciendo mucho daño creo que el seguir aquí seguir en la lucha puede hacer cambiar las cosas siempre desde luego no lo vamos a hacer si nos quedamos allí en madrid y la mejor que podemos hacer hoy era venirnos para acá y compartir con los compañeros esta experiencia igual que ellos tuvieron la semana pasada y habrá que seguir esta línea el campamento que ya lleva dos meses se están dando un ejemplo de lo que hay que hacer para defender el empleo de calidad y vamos y creo que a pesar de que los llamados sindicatos mayoritarios están boicoteando las movilizaciones cada vez están consiguiendo más aquí hacen las federaciones de comisión UGT firmando un acuerdo sin ser los representantes legítimos pues hacen algo tan ridículo como que el responsable de relaciones laborales y el de recursos humanos conteste en la mesa del comité interempresas al resto de los sindicatos que estamos allí que está de acuerdo con la propuesta que le ofrecen las federaciones y el ministerio cuando les decimos que a que concretamente sobre qué están de acuerdo que nos lo digan ellos lo que comentan es que el acuerdo ese tenemos que pedírselo a las partes a las partes implicadas interesadas que son los emisores que ellos llaman entonces eso fue lo que hicimos el viernes pasado aquí las cosas hay que hacerlas todas con una lógica y una racionalidad lo hemos pedido a los sindicatos firmantes lo hemos pedido al ministerio nadie nos lo da no sabemos qué es lo que han acordado pero si sabemos cuál es el significado y dónde termina esto y termina con el cierre de puerto real mientras que sobre la mesa esté el cierre de puerto real o por lo menos este sindicato junto con los trabajadores intentaremos seguir movilizando y no sentarnos en una mesa a mercadear sobre todo con los trabajadores de Airbus no tiene ningún sentido no no ganamos nada no hay ninguna garantía no hay ningún aval este es un acuerdo que lo único que ha hecho es poner en boca de las federaciones y del ministerio las intenciones que tenía la empresa desde hace mucho lo único que ahora en lugar de presentar la empresa sus necesidades se las ofrecen en bandeja los dos sindicatos y el ministerio industria que no sé qué pinta por cierto yo vengo desde jaén desde jaén que también allí tenemos lo nuestro en el campo pero era importante porque lo que está pasando en cádiz lo que quieren hacer con andalucía no es quitarnos lo que es nuestra industria para que seamos simplemente una zona de servicio de juerga y de recreo y nosotros tenemos también derecho a que nuestras materias primas se transformen aquí y bueno y desarrollarnos como otras comunidades y hay que luchar mucho por andalucía la bota que ha colmado el vaso es el anuncio del cierre de la planta del bus en puerto real pero que no deja de ser pues el último acontecimiento de destrucción del empleo industrial de la bahía de cádiz y en general de la provincia de cádiz la situación es insostenible de paro y de precariedad y están desmontando el poco empleo de calidad que hay que es el empleo industrial entonces esto no podemos consentirlo no podemos dejar que conviertan a cádiz simplemente en un sitio turístico con empleo basura nosotros no vemos un gran interés por parte de este gobierno más progresista de la historia mundial por evitarlos no sólo están los despidos que se están produciendo en la industria ahora nos estamos encontrando con los seres masivos en la banca por ejemplo y lo único que dicen es que tienen las manos atadas eso es falso no tiene las manos atadas sólo tienen que cambiar las leyes y cambian las leyes el gobierno si va a poder intervenir en esos despidos que precisamente es nuestra reivindicación la derogación de esas reformas laborales que impiden que el gobierno pueda hacer para nosotros esta huelga tiene una importancia capital puesto que estamos intentando evitar que se destruyan más de 2.000 puestos de trabajo una zona ya de por sí golpeada por el paro anteriormente y lo que nos parece es que se pretende desmantelar toda la producción industrial de una zona muy concreta que es la bahía de cádiz pero yo sí le digo a la gente la gente tiene que informarse tenemos que saber y ser conscientes de lo que está pasando son están viendo como cada día y menos carga de trabajo como están desmantelando lo que es la bahía de cádiz y encima se siguen callando no se le puede ser la culpa simplemente a los sindicatos que siempre los venden la culpa es de la persona lo primero que lo vota y luego las personas que no toman conciencia se ponen a luchar entonces el hecho de que el problema hoy no sea tuyo no quiere decir que no sea tu problema el principio está el principio de solidaridad y que creo que deberíamos apoyarnos unos a otros y porque el problema es de todas en el momento en que cierra una fábrica hay un montón de industrias auxiliares alrededor que se ven afectadas estamos precisamente frente a navancia que es una empresa que ya ha pasado por esto que la está en medio desmantelada y que probablemente en un futuro muy próximo serán los siguientes en caer por tanto yo creo que esta lucha también es la de los trabajadores y trabajadores tenemos que tener conciencia de que cada día estamos perdiendo más derechos y si no nos organizamos como clase trabajadora más lo llevamos si no sabemos aprendemos hay que tomar conciencia y aprender y qué es lo que pasa y por qué pasa esto y poner las medidas para que no se destruya el futuro nuestro y el de nuestros hijos y nuestras hijas que vienen por detrás nosotros creemos que hay que defender lo común lo que es de todos y de todas en los servicios públicos el tejido industrial y en líneas generales lo que pedimos es una vida mejor para él el palo que identifica el centro de puerto real la lucha de puerto real y esta aldea gala es que están los trabajadores unidos sin logos y sin siglas no y eso es eso grandioso desde que comenzó en las movilizaciones y sobre todo desde que empezó la acampada en las puertas del bus pues cada vez está creciendo más el apoyo hacia las movilizaciones y esperamos hoy sobre todo que la marcha que se va a hacer desde puerto real hasta aquí hasta cádiz cruzando el puente nuevo pues va a ser un éxito y va a tener a miles de personas la verdad es que entendemos que esto no tiene que ser una aldea gala vale y yo creo que al menos el sindicato tiene que estar con los máximos exponentes que encontremos para sumar tenemos que sumar todos los que podamos para poder decir que puerto real no se hiciera y eso sólo se puede hacer estando en el sitio no se puede hacer de los despachos hemos empezado aquí con los piquetes para la bola general en la provincia de cádiz y bueno desgraciadamente la policía quiere impedir la labor del piquete no nos quieren poner en las aceras cuando la entrada es que es con un vehículo y por tanto para poder informar tenemos que estar en la calzada porque si no no podemos hablar con los conductores entonces desgraciadamente todo lo que hay nos han ya identificado algunas personas por el hecho simplemente de informar de la convocatoria de la huelga de hoy los motivos de la misma parece que el subdelegado de gobierno miembro de este gobierno progreso parece como que no le gusta mucho respetar ese derecho a la manifestación no pues sí de nuevo en la subdelegación del gobierno ha intentado impedir que pasemos el puente argumentando unos motivos de seguridad y inexistentes o incluso criminalizando a los manifestantes y de nuevo ha sido el tribunal superior de justicia andalucía el que ha tenido que darnos la razón y desautorizar a su delegado porque estaba vulnerando derechos fundamentales como es el derecho a la manifestación en la segunda vez ya lo intentó hacer también el 1 de mayo y consideramos esto que es un hecho gravísimo que su delegado del gobierno se dedique a intentar impedir derechos fundamentales a sabiendas puesto que ya le había pasado lo mismo como he dicho antes el 1 de mayo bueno pues aquí estamos marchando desde el bus puerto real hasta las antiguas instalaciones de casa que como todo el mundo conoce era una empresa pública de la que luego ha derivado este engendro de multinacional que es hay muy que ahora pasado con los sindicatos del régimen pues está preveyendo acordando el cierre dejando a dos mil familias sin futuro y dejando a toda una comarca en la más absoluta indefensión ante las decisiones de un ministerio de industria y unos sindicatos que están de espaldas siempre a andalucía y siempre de espaldas a la clase trabajadora yo creo que hoy es un día histórico también nuevamente hemos vuelto a cruzar el puente que se ha pagado con todos los impuestos de también de los gaditanos y que la delegación del gobierno por segunda vez nos ha denegado el paso y la hemos tenido que ganar en los tribunales la participación ha sido espectacular yo creo que en torno a mil personas puede haber aquí en la manifestación ahora mismo y evidentemente con un eje central que es que la planta del puerto real permanezca abierta y dentro del perímetro de ahí de huelgas, de manifestaciones y marchas, yo creo que es un orgullo ser de CERTE. No se puede decir solo iBUS, porque la izquierda es una obra que tiene que ver con el final económico. Es una decisión que hemos tomado cuando iBUS es un monstruo europeo que tiene capacidad de comunicar suficiente y tiene trabajo suficiente. Estamos totalmente en contra con el ciudadano de Puerto Real. Pues que no es de justicia que cierren esta fábrica, que va a dejar mucha gente en la calle. Que Puerto Real no se cierre. Queremos aquí nada más que carga de trabajo y para la bahía. Esto es lo que queremos aquí, no. ¡Puerto Real no se cierra! ¡Ole! ¡Puerto Real no se cierra! ¡Puerto Real no se cierra! ¡Puerto Real no se cierra! Defensa de un trabajo, defensa de los puestos de trabajo. Aquí estamos, bajo la lluvia, contra viento y marea, la unidad en la clase trabajadora es imprescindible para lograr avance. No permitamos que el capitalismo nos pisoté una vez más. Hay que resistir, luchar por el puesto de trabajo y que esto es digno, no sé cómo decirte, es un orgullo, pertenecer a una organización, la única organización que esté luchando por la planta y contra el cierre, contra el acuerdo este que no hay por dónde cogerlo. Así que a seguir luchando. Guerra, 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 hecho no se cierra. Puerto Real no se cierra, Puerto Real no se cierra. Uno se cierra. Cuando en septiembre me dijeron que era probable que Airbus Puerto Real cerrara, ya intuía que íbamos a tener una pelea con esta empresa, una empresa que no es cualquier empresa. Es una multinacional con mucho poder. Pero lo que no me podía esperar es que dos federaciones de sindicatos que se llaman de clase, dos federaciones de industria, junto con un gobierno que se llama a sí mismo el más progresista de la historia, iba a estar en contra de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Real. Quería leer un documento que han hecho a los compañeros de la Constrata. Estos compañeros, según este acuerdo o esta propuesta, o lo llamen como lo llamen, que nos han traicionado, son los más perjudicados. Los compañeros y compañeras de la Constrata no cuentan con ellos, compañeros. Que retumbe como antaño el nombre de la Bahía de Cádiz, que todo el mundo sepa que aquí no se rinde nadie, que nuestro espíritu indomable sigue intacto. Nos negamos a que se lleven para Madrid lo poco que nos queda, que no nos pongan el mandil como única salida. Y no hablamos del bar del barrio ni del pueblo, ese negocio familiar que da trabajo de calidad a toda una familia. No, hablamos de la hostelería, de destajo y beneficio desorbitado a toda costa. De meses de verano, turistas y precariedad absoluta, donde el único futuro viable es el exilio de toda una generación. Turistas que serán muchos de ellos los mismos que se queden con el trabajo de Airbus Puerto Real. Es un negocio redondo, nos quitan el trabajo de calidad y nos convierten en sus mayordomos vaquecenales. Es la hora de decir basta ya. Delfi, Bicheó, Gadizolar, Artadi, los astilleros sin trabajo desde hace un año. Hoy viernes 18 tenemos que gritar que no. Que nos negamos a dejar morir la Bahía bajo el silencio cómplice de los gobiernos y de las cúpulas sindicales. Hoy viernes 18 volvemos a cortar el puente nuevamente. Que sea este el estruendo en los oídos de quienes no quieren escuchar y en sus corazones de quienes nunca se rindieron. Ni se cierra ni se vende, Airbus Puerto Real se defiende y carga de trabajo para la Bahía. ¡Llegamos al final de la manifestación! Una manifestación multitudinaria, una manifestación que ha merecido la pena vivirla. Realmente la gente se ha volcado, el pueblo de Cádiz, de la provincia de Cádiz se ha volcado. Han venido gente de muchos sitios y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo defendemos nuestros derechos. Solamente unidos y unidas podemos conseguir defender nuestros puestos de trabajo, defender nuestros derechos. Cuando miramos hacia otro lado buscando partidos, buscando sindicatos, buscando siglas, se hace mucho más difícil. Aquí en Estados Unidos, muchos colectivos en Estados Unidos, muchas personas y vamos a conseguir que Puerto Real no se cierra, pero además vamos a conseguir que se mantenga todo el empleo de la Bahía de Cádiz. Por eso, esa es nuestra reflexión. ¿Qué esperamos para unirnos en la lucha? ¿Qué esperamos para tomar las calles? Para hacer lo que tenemos que hacer, que es defender y mejorar nuestros derechos. Desde aquí, desde Cádiz, en pleno bullicio, nos despedimos desde Onda Barricada, deseándole a todos ustedes que hayan disfrutado de este programa. Y ya sabéis, compartidlo porque hace falta que todo esto lo vea mucha gente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.